Bienvenido ¡Suscríbete al canal! Bienvenido ¡Suscríbete al canal! Bienvenido 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 Por favor entre sus números secretos Bienvenido 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 Es que en el mundo me encontré la mano que es para mí Pero mi alrededor se va a llorar y me Es que en el mundo me encontré la mano que es para mí Pero mi alrededor se va a llorar y me Es que en el mundo me encontré la mano que es para mí Pero mi alrededor se va a llorar y me Es que en el mundo me encontré la mano que es para mí Pero mi alrededor se va a llorar y me Es que en el mundo me encontré la mano que es para mí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la futura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡A demasiada, demasiada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sanme! 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 ¡I me see her hearty dress ¡She makes you finally So sweet that she means ¡ism! It's true that she needs a trance It's thorough that the world is going to Promise her a deconition Tell her where the rain will fall Tell her where dissension's bright And tell her she can have it all today As the crystals spread the tarot In illusion comfort lies The safest way is straight and narrow No confusion, no surprise Alice in her party dress To bill she thanks you turns away Needs you like she needs a base To tell her that the world's okay To promise her a deconition Tell her where the rain will fall Tell her where the sun shines bright And tell her she can have it all today Today Alice Don't give it away No! 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 Yes! No! Yes ok! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.